365 días de espera 365 días para volver a vivir una noche especial con tus beats, tus DJs, tu farra electrónica Discoteca Huepa presenta DJ Miller & Friends No te lo pierdas, Discoteca Huepa, sábado 7 de abril con Checho Cano, Juan Mejía, Clásico Herrera y Darley Fenitex Celebrando su cumpleaños, el Clásico Herrera y DJ Miller, una vez al año, 365 días DJ Miller & Friends, Discoteca Huepa, sábado 7 de abril